... Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la Plaza Bugambille de los Gigantes... ...donde hoy presentamos el programa Mar de Experiencias... ...donde integramos varias áreas del Ayuntamiento de Santiago del Teide... ...aprovechando la sinergia de las diferentes actividades que se vienen a desarrollar... ...en un evento como podría ser la travesía Nado de Murallas del Infierno... ...como podría ser también otra actividad que coincide con las fechas de Halloween... ...donde está también la Consejalía de Fiestas y de Cultura, representada aquí por su concejal... ...y también todas esas sinergias aprovechándolas desde el área de Comercio... ...y el Ayuntamiento de Santiago del Teide, donde siempre venimos buscando... ...esa dinamización comercial que al final se traduce en economía para nuestro municipio... ...y que al final se traslada a lo que viene siendo empleo... ...ese es el objetivo que nos hemos marcado del Ayuntamiento de Santiago del Teide... ...y es lo que vamos a ir haciendo con esta organización del evento... ...un evento que viene para quedarse, donde anteriormente desarrollábamos una actividad aquí... ...que era esa travesía Nado y en los últimos años, bueno, por diferentes circunstancias... ...hemos tomado otras decisiones y va a ir por otra línea de trabajo... ...que ya el Consejal de Deportes explicará... ...y por otro lado también vinculado al sector primario que se venía desarrollando... ...lo que era el mar de experiencia, ¿no? ...vinculado a todo lo que era el producto del mar, a la parte gastronómica... ...y donde lo que hemos hecho es fundir o refundir todo eso en un programa... ...donde poder aprovecharlo y llegar a ese objetivo que nos marcamos... ...como decía al principio de esta entrevista, en lo que es la dinamización económica... ...que al final llegue al empleo de la zona. Como decía anteriormente, es un evento que viene, que viene para quedarse en la zona de los gigantes... ...y lo que esperemos que en esta primera edición, pues como en todo, salga bien. Yo ahora, para hablar un poco en detalle de cada cosa de las áreas que están aquí representadas... ...son muchas más, está claro, del Ayuntamiento de Santiago del Teide... ...pero los concejales quizás que tienen mayor implicación en el mismo... ...son los que están aquí representados, Ana Cristian Martín por el área de comercio y empleo... ...y también sector primario, Juan Carlos González del área de deportes... ...y Sergio Mendoza por el área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Santiago del Teide. ...queremos presentar este año la cuarta edición de Murallas del Infierno... ...este año contaremos con solo dos distancias, hemos querido potenciar solo dos distancias... ...debido que la larga de 12 kilómetros solo hemos tenido pocos participantes... ...solo 29 participantes el año pasado y queremos potenciar estas dos... ...veremos si en un futuro recuperaremos otra vez esa distancia... ...ya lo irán pidiendo los nadadores... ...este año hemos, estamos, partícipe con el puerto deportivo... ...donde también se ha incorporado con más medios para la seguridad... ...tendremos más bollas para el recorrido... ...todo, mucho más que los corredores, los nadadores, perdón, nos pedían... ...la salida de seis y medio será a las nueve y media de la mañana... ...la de un y medio será a las doce y media, doce, doce y media... ...depende del último participante cuando llegue a la meta... ...porque no podemos dar la salida de un y medio sin llegar los de seis y medio... ...creo que este año incorporarlo a un mar de experiencias es un éxito... ...debido a que meterlo con varias áreas y dinamizar todo lo gigante y demás... ...creo que es todo un éxito y por mi parte creo que eso es lo principal del evento. Muy buenos días, bienvenidos a todos, gracias por asistir a esta convocatoria de Rueda de Prensa... ...donde hoy presentamos un mar de experiencias, murallas del infierno... ...aunque la idea inicial de un mar de experiencias pues comenzó... ...con esa promoción del sector primario y de vincularlo a la actividad gastronómica... ...que tanto realce se le está dando en el municipio de Santiago del Teide... ...pues con esta incorporación al nuevo mandato hemos decidido también pues... ...quizás optimizar más los recursos que tenemos en el ayuntamiento... ...y de ahí a que aprovechemos esta oportunidad en el que se va a dar en Santiago del Teide... ...una gran prueba deportiva como es en este caso la travesía Nado... ...murallas del infierno y vincularla pues también a esas actividades culturales... ...gastronómicas y comerciales que podemos dar en el municipio... ...de ahí a que hayamos elaborado un programa de actividades como bien decía... ...que se desarrollarán desde el jueves 31 de octubre hasta el propio 3 de noviembre... ...en estas fechas tendremos una ruta de la tapa por los restaurantes de la zona de los gigantes... ...repartiremos durante estos días también el programa para que la gente pueda tener acceso al mismo... ...y bueno yo voy a desglosar las que nos corresponden en este caso al área de comercio... ...ya que tenemos al compañero Sergio de Cultura y Fiestas que también desglosará las del jueves 31... ...el viernes 1 de noviembre comenzaremos a las 9 de la mañana con un mercado de actividades náuticas... ...empresas del municipio que desarrollan su actividad relacionada con el mar... ...y tendrán su feria promocional en la plaza de la Bugambilla aquí en Los Gigantes... ...desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde... ...seguimos a las 16 horas con un taller de cocina infantil... ...en este caso enfocado hacia los más pequeños... ...y también pues esa entrega de dorsales que se realizará desde el área de deporte... ...también tendremos varias actividades musicales que estarán dinamizando durante la tarde... ...pues con grupos de la zona como es Old Dog New Tricks y Tío Franklin... ...el sábado 2 de noviembre aparte de la prueba Murallas del Infierno... ...en la zona del Muelle de los Gigantes tendremos un despiece y degustación de pescados canarios... ...organizado por ASIRE, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias... ...donde contaremos además con los chefs locales para esa creación de tapas relacionadas con el mar... ...y de 10 a 19 horas muestras de producto local y artesanía aquí en la plaza de la Bugambilla... ...a continuación a las 4 de la tarde pues será esa entrega de trofeos... ...y continuaremos también con actividades musicales durante la tarde... ...que también dinamizarán la zona comercial... ...todo esto será durante el viernes sábado y el jueves ya como decía antes lo comentará el compañero Sergio... ...es súper importante comentarles que tendremos taxi gratis para las personas que acudan a este evento... ...y estarán ubicados en el parking de la Vigilia en Puerto de Santiago... ...pueden aparcar allí su coche y trasladarse en esos taxis que van a estar habilitados... ...y debidamente señalizados hasta la Plaza de los Gigantes y viceversa ¿vale? Nada, invitarles a todos a que vengan aquí a partir del 31 de octubre... ...que disfruten de todas las actividades que hemos programado... ...que disfruten de la gastronomía del municipio, de la actividad comercial que van a encontrar... ...y como no de esa gran prueba deportiva travesianado Murallas del Infierno. Buenos días a todos, en primer lugar reiterar el agradecimiento que tanto el señor alcalde... ...como Cristian y Juan Carlos hacen en los medios de comunicación... ...por estar presentes y cubrir este mar de experiencias que hoy les presentamos... ...y nada, desde el área de cultura y de fiestas no podíamos perdernos... ...esta ocasión de participar en esta gran actividad... ...como bien cuando me comentaba Cristian esa idea inicial de intentar vincular... ...una celebración que se iba celebrando aquí los Gigantes varios años como Halloween... ...con el mar, pues esa idea inicial surge un poquito ahí, nos descuadra un poquito... ...pues después pudimos darle esa forma que tendrá ese Halloween... ...que será, como no puede ser de otra manera, con el mar como protagonista... ...con el mar y con esa concienciación que debemos tener para el cuidado del mismo... ...de ahí que los talleres que se plantean el 31 de octubre en esta misma Plaza de los Gigantes... ...con la celebración de Halloween tengan esa temática... ...temática de Halloween pero con materiales reciclados como materia prima para elaborar esos talleres... ...además contaremos con una serie de caracterizaciones terroríficas que serán en directo... ...y que serán parte de ese fotocall con el que contará la actividad para todos aquellos... ...que quieran inmortalizar el momento y llevárselo, pues pueden hacerlo sin ningún tipo de problema... ...a esto también hay que añadirle una serie de actuaciones musicales que tendremos ese día... ...para el disfrute de la familia, es un evento que lleva muchos años realizándose en los Gigantes... ...bastante consolidado, con muchísima participación y que esperemos que unirlo a este mar de experiencia... ...lo potencie aún más y podamos entre todos dinamizar económicamente los Gigantes... ...que yo creo que es el objetivo principal que se marca esta gran actividad. Tenemos que decir que dentro de los talleres planteados también habrá una bolsa con material reciclable... ...también para que aquellos niños que puedan hacerla se le lleven de recuerdo... ...con una serie de caramelos que serán sin gluten y sin azúcar... ...para que esta fiesta sea lo más inclusiva posible y poder llegar a todos esos niños... ...que por algún problema de salud no puedan consumir estos dos, tanto el gluten como la glucosa. Como ven es un programa bastante estudiado y con bastantes medidas para que pueda ser del disfrute... ...de toda la familia y es bien lo que comentaba el alcalde antes, no es una actividad de estas tres concejalías... ...sino hay muchas concejalías vinculadas detrás, como bien pueden ser obras y servicios... ...que siempre nos pone a disposición ese montaje que requiere estos eventos... ...al igual que la concejalía de seguridad que pondrá esa policía al servicio de este evento... ...para que sea el disfrute de todo. Y ya desde el área de cultura, el viernes 1 también estaremos presentes en este mar de experiencias... ...con un espectáculo que dará vida en los talleres de baile de Santiago del Teide, denominado Semblanza... ...es un espectáculo que se estrenaba el pasado mes de mayo en la Plaza Pública de Puerto Santiago... ...que tendrá, como no puede ser de otra manera, el mar, sus tradiciones y sus oficios como tema principal... ...al igual que ese trueque que se realizaba entre los productos del mar con medianías y zonas altas del municipio. A mí, sin más, no me queda sino agradecerles nuevamente la presencia... ...e invitarles a todos a que disfruten de este mar de experiencias del 31 de octubre al 3 de noviembre. Muchas gracias. Agradecerles a todos su presencia aquí hoy en Los Gigantes para difundir este magnífico evento... ...que quiero ya ir así llamándolo, magnífico evento que hemos programado para el disfrute de todos... ...y aprovechar e invitarlos a pasar con nosotros este fin de semana del 31 al 3 de noviembre... ...y puedan compartir las diferentes actividades que se han desarrollado, que se van a desarrollar ese fin de semana en Los Gigantes. Gracias a todos y buenos días. Gracias.